Bienvenidos y amigas, bienvenidos a Music Palace, me tengo el honor de presentar a este gran grupo que nos visita en la ciudad de Santiago. El grupo está conformado por 5 integrantes desde ya hace 10 años. Han tenido destacadas presentaciones a lo largo de todo Chile como también en el extranjero, destacando presentaciones de la ciudad de La Paz y sus alrededores. También se han presentado en diferentes canales de televisión como Canal 13 y Canal 7. Son el tributo oficial de Big East en Chile. Y hoy en Music Palace lo trae para ustedes. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al grupo Big East Fiber. ¡Suscríbete al canal! 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 La Dios está llenando La Dios está llenando Y yo lo que sé No sé que lo siento Es como me lleno No sé No sé No sé Buenas noches Muchísimas gracias Estamos muy felices de estar acá en esta noche a la fría pero por supuesto con esos aplausos a todos los seguireños, todos el PIVIER así que ese aplauso más fuerte para ustedes y PIVIER somos PIVIER directamente de San Pia y nos estamos aquí con este año mejor reventorio de viñes así que con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, realmente tienen acá un precioso lugar de evento, un precioso pub que estará en musical. Quiero pedir un aplauso para Nelson y su esposa, por favor. Los felicito a los que realmente quedan presionados por la actitud. Están muy contentos por eso de que es más gato todavía hacer presentar un show acá. El próximo tema... Massas Uses. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 We have love in you Gracias. Muchísimas gracias. Ahora queremos invitar a nuestro escenario a otro de los hermanos de los B.Y.S. Ustedes saben que los B.Y.S.. Eran tres, cierto, tres hermanos, pero había uno pequeño que estaba a punto de ingresar a la banda que es Andy Kirk. Andy Kirk tuvo una carrera como solista con algunas canciones que le compuso Barry Kirk y desgraciadamente cuando ya estaba a punto de entrar e integrarse al trigo falleció. Vamos a recordar con algunas canciones emblemáticas de Andy Kirk que estuvo en nuestro país en la década de los 80 en la voz de Mauricio. ¡Suscríbete al canal! 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 El primer billiz que falleció hace aproximadamente 10 años ¿Cómo se llamó el primer billiz? No, no estamos hablando de Andía El primero, ¿cómo se llamaba? Juanito, no sé Luis no se llamaba, a ver acá ¿Cómo te llamaba? ¿Hola? ¿Cómo se llamaba? Roby No, no era Roby, pero como un premio de consuelo te llevas un aplauso ¿Tenemos algún grupo de participantes, no? ¿O vamos para el bloque y ve? A ver, vamos para el bloque Vamos para el bloque Vamos para el bloque Vamos a hacer la siguiente pregunta ¿Cómo se llamaba el Tátara Tátara Bueno? ¿Cómo se llamaba el vocalista principal de los billes? Bloque B Muy fácil, muy fácil El día que no venimos a regalar Venimos a la que te recontra regalar la que viene a nuestra primera participante del bloque B ¿Hola? ¿Cómo te llamaba? Carolina Carolina ¿Cómo se llamaba el vocalista principal? ¿Cómo se llamaba el vocalista principal? ¡Oh! 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 A ver, a ver acá A ver acá A ver, a ver acá ¿Cómo se llama usted? Cal ¿Y cómo se llamaba el vocalista principal? Luis Luis Muy bien Muy bien Fuerte, acabamos de la rata de concursantes, por favor Ya Pero como vino la va a regalar con ustedes, ¿ok? ¿De aquí? Todos quieren Todos de la restaurante Muchas gracias señorita Oye, el aplauso no lo escucho muchachos, por favor Muy fuerte, con nuestros participantes Eso es, muchas gracias ¿Ya mejor qué? ¿Pensaste en la siguiente pregunta? ¿Ya me he estado educando? Sí, porque hice el papel Vamos a dejar el bloque C Descansar un poquito, porque estamos seguros que se están preparando para este desafío que nosotros les vamos a proponer Mientras tanto, les vamos a decir que nuestra banda Es una... Es una innovación muy especial, porque estamos puestos de amigos que se quieren mucho, pero además Amigos que vienen a cooperarnos, a ayudarnos Y que están siempre con nosotros Por favor, yo les quiero pedir un fuerte aplauso En primer término, para Janito Martin en la batería, por favor, bien fuerte aplauso Y por supuesto, para el gran, gran Patricio González en el bajo, por favor Vale suena, Patricio, para que vean lo mismo que son Vas a ser la mejor familia Vamos a hacer el siguiente tema, antes de ir a nuestro último concurso en el bloque C Este tema se llama Every Last Alone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un Theater ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ost Nebenéis! ¡Unaive más fácil gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Están en las ciudades de la venta para decir no, pero no sé, yo en realidad no sé. Montado al escritor, montado, actualizo. Ya muchachos, no demos más vuelta a este asunto, viene la última pregunta para nuestros amigos del Grupo C. Jorge, confío en tu pregunta. ¿Qué color tienen los ojos, Mauricio? ¿Me dijo ojos de conejo? Yo voy a preguntar, tranquila, ¿de qué color son los colalentones? De Jorge, ¿no? Bueno, la última pregunta para lo que sé es es, ¿cómo se llamaba el vocalista que falleció hace un año atrás? El vocalista de los niños que falleció hace un año. Muy fácil de escuchar, ¿no? La primera pregunta participante que viene... ¡Romber! 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 Bueno, yo quiero presentar a todos los que se encuentran acá. Quiero felicitar a el nuevo grupo porque realmente son espectaculares. Son dignos representantes de los billetes... ¡Pero qué bellas! Te vamos a llevar a su tiempo. no importa no importa que gracias no importa que conteste mal algo igual ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? muy bien no importa como su areia que se ganó su civil por supuesto muchísimas gracias señorita bueno después nada que decir nada que decir ¿nos vamos Christian? no, sigamos vamos tocando me parece que el tema que viene ahora es un tema que nos gusta mucho a nosotros porque el primer tema vamos a tocarlo solamente con con nuestros propios expulsos ¿cierto? y además porque hay un momento especial en donde nosotros vamos a invitar un amigo nuestro que a partir de hoy día será un un tremendo amigo nuestro que es justamente la persona que nos invitó a esta querida talca él se llama Nelson Nelson ¿estás por ahí? por favor un aplauso para Nelson de ánimo y que se venga acá al escenario porque él nos va a acompañar en la próxima canción entonces Nelson creemos que va a ser un tremendo aporte esta noche porque va a interpretar un tema esta canción es una canción muy especial porque los mís como muy buenos hermanos quieran ¿cierto? también se pelearon en algún minuto pero saben ustedes que no encontraron nada mejor que recomponer los ánimos componiendo esta maravillosa canción mientras tanto llega Nelson acá ¿cierto? va tomando posiciones y esta canción se llama How can you make a broken heart algo así como como reparar un corazón destrozado así que besos por favor un aplauso para él que ya está con nosotros que además como si pero poco es el dueño de este lugar así eh ahí vamos I can see the other days with everything from my life I can see the other days with everything from my life I can see the other days I can never see to know no one save the world to my sorrow can you hear me this broken heart how can you stop the rain from falling down do you stop me now my broken heart me no one save the sun from falling down I can hear you stop the rain from falling down I can hear you stop the sun from shining from the sky the sun from shining ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Qué les parece, muchachos? Fuerte el aplauso, por favor, ahí va la estrella Fuerte el aplauso, por favor, ahí va la estrella Fuerte el aplauso, por favor, ahí va la estrella Fuerte el aplauso, por favor, ahí va la estrella Fuerte el aplauso, por favor, ahí va la estrella ¡Gracias! 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 Bueno, a ver... ¿Cuál este tema? ¿Si se anima alguna pareja a bailar? ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 ¡...mujeres que hayan esta noche! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Pieres! ¿Tú? ¿Tú? ¡Volviste demasiado! ¡Más que lo ve! ¡Guantan a vos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! Vamos a hacer un pequeño juego de intercambio, ¿verdad? Porque yo me voy a ir al teclado y Jorge se viene a este micrófono. ¿Y tú, Barely? Porque vamos a hacer este tema que se llama... ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El próximo tema es un tema muy especial porque lo vamos a dedicar a una pareja muy especial De carabineros No, no La última vez que dijimos eso nos sacaron un parque Bueno Vamos a dedicar este tema a Carmen Gloria y José Luis ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Un aplauso para Carmen Gloria y José Luis Y yo me pido que dedicaramos este tema porque les trae muchos recuerdos Este tema es del año 81 aproximadamente Vamos a cantar el tema del mismo nombre Espero que lo disfruten y dedicado con todo cariño allá a Carmen Gloria y José Luis ¡Gracias! 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 Este tema también va dedicado va dedicado muy especialmente a mis queridos primos que hoy me vinieron a ver me refiero a Carlos y Sergio un aplauso para ellos que están ahí en primera fila con mucho cariño este tema para ustedes por supuesto para todos ustedes o al primo de Luis Carlos ¿Dónde está Luis Carlos? allá está Luis Carlos también pero a mi primo que está en La Rica también mi abuelita es mi hijo ¿Pero parlar? Sí ouria 不到 ¡Vamos! ¡Alto claro! ¡ vo давайте! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tav panel��고! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¿He levantado? Estas montadas o enamoradas hay aquí esta noche ¿Paraén? Me gusta... para todos esos enamorados y enamorados y muchas se han enamorado ¿Qué extrañas se les dedicamos a este tema? ¡Me encanta! How deep is your love? ¡Gracias! 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 Bueno, las personas que están en la pista no se vayan porque vamos a dar paso a la Onda Disco. Quedan tres temas y estos tres temas son bailables de la Onda Disco. ¡Gracias! 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 Y no me lo voy Solo me helped me get Oh Pero Sin ti de manera Dileza Sin ti de manera Sin ti de manera Sin ti de manera Si te quiere Si te quiere Si te quiere Si te quiere ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todoshésios, gracias. Gracias,odge, apodizos, muchas gracias hey, Miren, antes de despedirnos quisieramos decir que estamos muy felices de haber encontrado este lugar que estamos muy felices de habernos conocido y esperamos volver al día pronto más pronto como sigue así que muchas gracias por sus aplausos, gracias por su cariño Y un segundo aplauso a ustedes que son sin todo el mejor público que uno puede desear Un gran aplauso a ustedes por dar opiniones gracias Y el próximo tema se llama algo así como todos deberían estar bailando porque es You Should Be Dancing, ustedes lo conocen por favor vengan acá y disfrútenlo, gracias Queremos extender también un saludo a Chilin encargado del sonido, un aplauso por favor Muchas gracias por el sonido espectacular que hemos tenido Muchas gracias por su aplauso, por estar acá y no vamos a encontrar los dioses No vamos a encontrar los dioses, que no vamos a encontrar los dioses ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kissi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Shaking dancing, yeah Oh! Dancing, yeah Oh! Shaking dancing, yeah Dancing, yeah ¡Aquí está tan vacío! ¡Aquí está tan ganida! ¡Eso! Me rajaba deices Oh! Thank you I was spindling I did how I got older I made it up ¡Ajuntos me pides! ¡No me dices tú, my love! ¡Túñe a mí! ¡Túñe a mí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Túñe a mí! ¡Túñe a mí! ¡Túñe a mí! ¡Suscríbete! 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 Aquí, con todos ustedes, nosotros vamos a decir You should be dancing today ¡Ok! A ver, solo las niñas, solo las niñas, ¿sabes? ¡Ya! No se escuchan nada, ¿eh? Ahora con valores, solo los otros, dicen You should be dancing ¡Ya! y You should be dancing! ¡Ye, ya! You should be dancing, ya! You should be dancing, ya! You should be dancing, ya! ¡Ya! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!